...de comunicación, estaban diciendo, estaban diciendo que desaparificar una línea relacionada entre el emisor y el emisor. Normalmente en medios tradicionales, el canal de televisión, la cosa que se encuentra, si tienes un emisor ángulo, que es el medio tradicional, el canal de televisión, o en la estación de la calle, y abajo tienes la audiencia, la audiencia muy pequeña, y el emisor, no es el medio, es muy pequeño. Escriben, generan, hacen mucho trabajo, pero hay una necesidad de eso, es muy grande, no hay comunicación, también hay una necesidad.